El escenario es todo para vos, disfrútalo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es una cuestión de sentimiento y de lo que vos quieras hacer, no tiene nada que ver con el pelo. Peti, vos al final estudiaste New Metal después de... No, no estudié nada de New Metal, pero lo felicito a Gonza. Esto es Trash Metal. Esto es Trash Metal. Ok. Listo. Bien. El siguiente. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Para mí se me hace muy difícil evaluar tu performance porque no es una música que yo consuma. Entonces me voy a guiar por lo entretenido que fue tu show y que me dio ganas de ver más. Muchas gracias. Gracias. ¡Votemos! Arranca Mari. Todo tuyo. ¿Arranco yo? Sí. Para mí es un sí. Buena. Arlandec. Elegí algo de Van Halen para la próxima. Para mí es un sí. ¡Buen! Clau. Quiero verte con la banda. Para mí es un sí. Gracias. Gonza, te vas de este escenario con cuatro o cien. ¡Nos vemos en la próxima ronda! Cuéns. 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 Cuéns.